roja y azul al mismo tiempo de verdad estaría súper cool que también así como dan la opción de pintar las luces con un zócalo color bueno también que den la opción de pintar las luces de varios colores a distintos colores o sea no varios no sea de dos colores una de uno y otro otro y las carreteras ya que están tan gastadas bueno que se parezcan más a latinoamérica o sea que las carreteras sean realizas y que está así móvil vamos a parecer latinoamérica o sea que las calles estén re veas en otras palabras ya que están un poco feas que las hagas más feas y que las haga con un realismo así porque estaría cool eso entonces vamos a hablar sobre lo más pedido por la comunidad de car park y multiplayer sí chicos lo más pedido por la comunidad de car park y multiplayer cpm o sea por ustedes las funciones más pedidas por la comunidad o sea por ustedes hijos básicamente es pero lo que ustedes gustarían a tassimop y olsergames dirás tú como hacer los vídeos pero bueno primero que todo se lo piden por favor en qué idioma en el idioma que ustedes quieren así sea en chino pero se lo piden bueno en español prioritariamente o en inglés en español en inglés o preferiblemente en español porque la comunidad latinoamérica tiene que hacerse escuchar que es lo que yo les voy a entender entonces van y se lo piden a tassimop y olsergames por favor chavales en la descripción del vídeo les dejo las redes sociales de tassimop y de olsergames y que le van a decir tassimop y olsergames por favor quiero esta función en car park y multiplayer y quiero otra otra también toda esta me encanta ok básicamente también les recuerdo que todas las funciones que ustedes pidan por aquí pedirlas obviamente por aquí y si no pues bueno también les dejo el instagram del editor porque no sean mala onda vayan a seguir los chicos así como me siguen a mí vayan a seguir a él porque realmente es un crack con las ediciones también van pueden ir ustedes a pedirle una que otra edición que ustedes gustan necesitan una edición de una foto vayan a pedirlo no sea mala onda él se los puede hacer sin problema van y se lo piden y con todo el gusto del mundo también les hacen favor que vayan a seguirlo no sean así también le dejo mi instagram por acá para que me lleguen a seguir porque siempre estoy haciendo mucho más contenido ya que aquí además cualquier función que tú quieras de car park y multiplayer que realmente no quieras pedirle por los comentarios ve a pedirme allá por instagram que con todo el gusto del mundo te atendré o sea también cualquier duda o cualquier lo que sea con car park y multiplayer ve a pedirme allá por instagram y con todo el gusto del mundo te atendré además todo te lo dejo en la descripción del vídeo todo absolutamente y lo que usted no te va a ver cuando está comentando esto bueno piden menos comentarios que realmente tu función puede ser una de las que siga en el próximo vídeo porque hay muchas funciones repetidas verdad además les dejo mi disco por aquí para mí porque mañana chicos mañana vamos hacer una rodadita muy hermosa por allá así que todos son irán unir mi servidor de esta grupo que mañana vas a participar de una cosa muy buena que invita unir mi servidor para que partice Entonces dejando el tema del spam Les comento y les vuelvo a repetir Tu función puede ser la más pedida Y tu función puede salir Para ti tu función puede ser la más tonta Pero realmente para otros puede ser la mejor Les recuerdo dos funciones que me piden repetidas muchísimo El tema de las luces de on ya lo saqué El tema del interior de los autos ya lo saqué El tema de las puertas ya lo saqué Esas tres cosas me piden muchísimo Les recuerdo la lista de reproducción que se pueden ir a ver Para que pues vean que han sacado Ya dejamos el tema del spam Así que arrancamos con la primera chicos Por aquí La primera chicos y chicas chavales y chavales El siguiente El polarizado Como vieron ver polarizado ¿Qué es eso? El polarizado chicos El polarizado estaría cool El polarizado estaría muy hermoso Que se pudiera sacar en carpar que me pude El polarizado estaría excelente Que se pudiera sacar en carpar que me pude Porque no existe Bueno sí, existe pero es lo que es la parte de afuera O sea, tú vas y polarizas tu carro Y le pintas los vidrios O lo polarizas como quieras llamarlo De negro totalmente Y es tu madre mía Ahora sí, chaval Ando totalmente negro Y ando como la banda ¿Me entiendes? Pero realmente Entras a la cabina O sea, entras por dentro Cambias la cámara Y es donde te llevas la gran sorpresa Que dices tú Madre mía, Willy Madre mía, señor Madre mía ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Te llegas con esa gran sorpresota Que es lo que les voy a entender De verdad Estaría muy buena esta opción Tú al pintar tu vidrio Al polarizar tu vidrio Realmente estaría cool Que también cuando tú lo polarices Por dentro También se veía Negro No tan oscuro Normal Pero que sí sea un poquito más negro Pero en carpar que me pude No se nota esa negridez O sea, en carpar que me pude No se nota ese negro En carpar que me pude Se ve negro, negro Y por dentro Se ve básicamente Como si no hubiera No existiera polarizado Ok, voy a entender Que sí se puede poner Un polarizado negro, negro Pero por dentro Se ve claro Pero tampoco se ve claro Como si no existiera El polarizado de por medio Bueno, en carpar que me pude Es lo que pasa Realmente que no se ve El polarizado de por medio Que de verdad Esa opción para mí Sería súper cool Que le agregaran Ya que es algo muy necesario Tú quieres jugar carpar que me pude Y te pasa lo que es la parte Del interior Y dices tú Madre mía Me voy a quedar ciego Porque este video del carro Al chaval ¿Me entienden al punto que voy? Eso estaría cool Que también lo agreguen Porque realmente A veces quieres manejar tú Por dentro Para refrescarte un poquito La vista o algo Y bueno Te sale un bendito brillo Así a full a tope Con el polarizado Que básicamente Por dentro no existen Así que se lo van a pedir A Tassimo Pidió a los plugins Por favor Ok, todo esto Se lo van a pedir A Tassimo Y a los plugins Por favor Seguimos con la siguiente Chicos Y es que la siguiente Es el tema de las luces Si las luces Chicos Las luces Madre mía Las luces Señores Te voy a poner La luces Señores No entiendo ¿Por qué es color de dos luces? Les recuerdo Que en las luces Se pueden pintar A mí me dijo una persona Esto No me acuerdo Me lo dijo Pero me dijo Las luces ya se pueden pintar Sí, claro Las luces se pueden pintar Señores Pero no De dos colores O sea No es que un bombillito Se pinta de otro color Y que de otro a otro Se pueden solo pintar De un solo color Y de verdad Justaría cool O sea Pintar Las luces De distinto color Así como pueden ver El auto Ustedes Que un carro Un color es de otro Y el otro es de otro Bueno, también a luces O sea Que también a luces Se puedan pintar De este color rojo Y las otras Del color azul O sea Que realmente Tú puedas elegir Entre este color Y entre el color Porque a veces Por ejemplo Yo he tenido diseños De carros Que realmente tienen No sé El color ¿Cómo les puedo decir? El color azul Y rojo Y te metes Y no Tienes la opción O sea Básicamente Puedes pintar la luz Pero solo un color Tienes la opción De pintarla roja O azul O sea Cualquier otro color También Pero roja O azul No la puedes pintar Roja y azul Al mismo tiempo De verdad Estaría super cool Que también Así como dan la opción De pintar las luces Con un solo color Bueno También que den la opción De pintarle luces De varios colores O sea De distintos colores O sea No varios No O sea De dos colores Una de uno Y otra de otro Un bombillo para una Y otra de un bombillo para otro Estaría cool señores Pero yo les digo Así estaría muy 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 cool Que le agreguen esto Porque realmente Hay muchas personas Que si necesitan eso Es una parte estética Del juego Que si Haría ver un poco más El tuning del juego Porque recuerden Que Car Parking Tiene ese estilo Del tuning Recuerden que Car Parking Multiplayer Tiene el estilo Del tuning De esas cosas Y de todo lo demás Que yo les voy a entender Entonces para mi Sería muy cool Que agregaran esta opción Ahí si tu puedes agregar Tu carro Y andar Uh ¿Quién es ese? Este bro Tuñó su carro Y como lo tuñó Con dos colores De luces ¿Te imaginas nomás? Bueno Yo si me lo imagina Crack Yo si Me lo imagino ¿Por qué? Porque estaría precioso Estaría espectacular Ok chicos Entonces van Y se lo piden A Tassimov O Sergames O Sergames Quiero esto Ok chicos Entonces van Y se lo piden a ellos Continuamos con la siguiente Chicos Continuamos con la siguiente Y es que la siguiente Les voy a aclarar La siguiente Muchos miran No es necesario No es necesario Si Si es necesario En gran parte Si es un poco necesario ¿Por qué? Porque a veces Es algo molesto Es algo molesto Que no te acostumbres ¿Sí? ¿Por qué? Bueno Dejamos de tantas parlas Y les voy a poner La captura por acá Esta captura Que ustedes pueden ver Chicos Esto del tema De lo que es La parte De los controles Dirás ¿Tú quieres tener esa opción? Controles O sea Poder modificar Los controles A tu estilo Que tú andes En el carro Ando Por lo que Pero manejando Pero realmente En el car parking No hay esta opción Donde tú puedes agregar Los controles A tu estilo Donde tú puedes modificar Y puedes poner Los controles Al lado que te quieras A este lado pongo El volante Al lado derecho El volante Al lado izquierdo Otra cosa Y así sucesivamente En car parking Multiplayer No hay esta opción Y de verdad chicos Esto de verdad Es algo que digo yo Que no afectaría Ni el rendimiento De nada Porque es una parte Que no va a consumir Tanto internet Porque simplemente O no te va a consumir Tanta batería Porque simplemente Agregas Cómo cambiar La opción De los controles O sea Que alguien me va a decir Ay no El juego va a pensar Un montón ahora No chicos Darte la opción De poner un control De un lado De otro No es tema De mucha programación No de entender Simplemente sería Algo distinto Algo un poquito Que realmente No consumiría Tanta energía Como exageración Entonces realmente Para mí Si estaría necesario Que se agregue el control ¿Por qué? Porque a veces Por ejemplo La mayoría de juegos Tienen los controles Casi todos iguales Muy poco Harían los controles Tú vienes de jugar Por ejemplo Este juego Y luego juegas este juego Y tienen casi Los controles idénticos Pero llegas al car parking Multiplayer Y te quedas como No me acostumbro ¿Por qué? Porque a veces En car parking multiplayer Si chicos A veces En car parking multiplayer Hay ese problema Que los controles Son únicos Y no es que sea un problema Si no es que el juego Va a entender Que es algo único ¿Pero qué pasa? Que al ser los controles únicos Y en los otros juegos Son iguales Básicamente No te acostumbras tú No puedes poner Ni parecido Ni exactamente A como otro juego Que tú juegas ¿Por qué? Porque en los otros juegos Son muy repetitivos Los controles Y se van a entender Pero en car parking multiplayer Son muy únicos El tema de los controles Entonces Para mí Lo personal Estaría bien Que te hicimos Y Ultra Games Agregue esta opción De poder cambiar Los controles A tu gusto Por ejemplo Yo lo pondría Volante al lado izquierdo Y lo que es Bueno El lado izquierdo Siempre está El lado izquierdo Lado derecho Le agregaría La luz A nosotros Hasta otro lado Pondría todo el mapa Toda se lo modificaría Le agrega un poquito Más pequeños Los controles Y muchas cosas Que de verdad Les sincero Ayudarían mucho Ok Entonces van Y se lo piden A Tashimov Y a Ultra Games Por favor En la descripción del video Bueno Chicos Continuamos con la siguiente Y es que vamos subiendo De nivel Chicos Vamos subiendo De nivel Madre mía Willy El tema De lo que es Chavales El tema De la carretera Y la estoy cómoda Ya que la carretera Se parece mucho A Latinoamérica Porque Tashimov Daba entender Que la carretera Está re fea Obviamente no De hecho Se parece a Latinoamérica Pero que sea Un poquito más realista O sea Así como Hayan huecos Baches Como quieran llamarle Que también se parezca Un poco más A Latinoamérica Wey O sea Digo yo Madre mía Bro Porque Bueno Si ya está Lo que lo otro Pues bueno También sería Que se parezca Un poquito más Con baches Con obstáculos Con esas cosas Que realmente harían A las autos A las carreteras Y que los autos Pasen una carretera Más realista ¿Por qué? Porque las calles Sí Están bastante desgastadas Pero no Una opción De que esta calle Carretera Esté desgastada Esta calle Esté desgastada Por hueco Por algo Que se ve un pedazo ahí Y que de una opción De que las carreteras Y que las calles Están gastadas De verdad De una personal Yo amaría mucho Que Tashimov Metiera esto ¿Por qué? Porque a veces Pasas tú Y que las carreteras Ya que están tan gastadas Bueno Que se parezcan Más a Latinoamérica O sea Que las carreteras Están realistas Y que Tashimov Es el mejor Más parecido A Latinoamérica O sea Que las calles Están re veas En otras palabras Ya que están Un poco feas Que las hagas Más feas Y que las haga Con un realismo así Ok Estaría cool eso Entonces van Y se lo piden A Tashimov Y a los regains Por favor Chicos Ok Continuamos Con la última Penúltima Y antepenúltima El tema Del desgaste De las llantas Dirás tú como bro El tema De los desgastes De las llantas Estaría muy Hermoso Que por ejemplo Las llantas se desgastan Hay veces que Las llantas se desgastan Voy a entender Que las llantas se desgastan Y todo chido Pero a veces Las desgastan No se desgastan No se da el entender Físico No se ve el físico Del desgaste de las llantas Tú haces drift Tú haces los que seas Carreras Y las llantas Ya no tienen agarre Pero hasta ahí Tú ve las llantas Y no hay como que Algo físico Que te da entender Que las llantas se desgastaran Bueno Esto es lo que estamos pidiendo aquí Que las llantas Dejen a notar El estilo Del desgaste Que el desgaste Se note al 100 Que este desgaste Se note al por mil Que dios Madre mía Las llantas ya Necesario que yo Las arregle Las llantas ahora sí Que es necesario Que yo vaya Y les arregle Y que obviamente Pague esa cantidad Por arreglarlas Y que no simplemente Vas a arreglarlas Porque quieres Si ves la diferencia Entre entre y entre Pues estaría cool Que te hacemos Agregar el realismo De las llantas gastadas Los neumáticos gastados En sí Porque realmente Se agradecería Que estuviera esa opción Así como te dice Arregle las llantas crack Bueno También que haya la opción De esto Ok chicos Entonces nada Yo voy a dejar el video por aquí Esto se lo van a pedir Ataciendo Y a mostrar games En la descripción del video Están en las redes sociales De ellos Todo en la descripción del video Ok chicos Nada mis chicos Yo voy a dejar el video por aquí Mi nombre es Yo voy a dejar que sea Recuerden compartir el video Con quien tú más quieras Ya sea con tu amigo Tu papá Tu tío crack Tú es tu mamá Tu crush Buena forma de conversar Una conversación con tu crush Y pues voy a hablar De él Nada mis chicos Yo voy a dejar el video por aquí Mi nombre es Yo voy a dejar que sea Recuerden si otros pueden Porque tú no Y nos vemos en la próxima Bye Chau 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 Chau